Bueno amigos, por fin, por fin ya estamos aquí en el NAMP y bueno, aunque oficialmente empieza mañana, hoy estamos en el Media Preview Day, que es el momento previo de que empiece el NAMP y donde invitan a la prensa para que podamos contar y tener noticias anticipadas de cuáles son las principales novedades. Así que bueno, es un sitio especial, acompáñame porque vamos a ver, aunque está todo muy apretado, pero vamos a verlo por aquí. No sé si cabes tú David, David va de atrás por la cámara. El NAMP Show es una feria, la principal feria de novedades musicales del mundo, es como el sueño para cualquier guitarrista. Entonces aquí vamos a ver algunos stands de marcas que están presentando sus novedades, aunque no son todas las que nos vamos a encontrar, nos encontraremos muchos más. Hola, soy Orianti y estás viendo Guitar River. Hoy es la primera vez, bueno, he escuchado a las varias veces en entrevistas, pero es la primera vez que hoy me encuentro los prototipos y estoy muy emocionada porque se vean muy genial. Pero, primero y más, son increíbles y han hecho un trabajo increíble en ellos, y la Octavia, que estoy muy emocionada, tiene un tono que estoy usando en el nuevo disco. Así que tiene este tipo de, suena como una base que te acompaña, obviamente, es muy pesado y suena masivo, monstruoso. Por supuesto, al entrar unas marcas que amáis todos, que a todos les gustan, aunque ha sufrido grandes problemas, temas financieros, pero ya lo están reconduciendo, es Gibson. Este año vamos a tener bastantes novedades, pero no os lo voy a contar yo, me han dicho que Charlie Parra va a contárnoslo, así que mejor se lo dejamos a él. Vamos a seguir viendo lo que hay por aquí porque es una pasada. No sabemos quién es, pero dice, tío, tienes que chingar esta mierda, tío. ¿Sabes la canción? ¿Recuerdas? Así, Dbox Plus, ¿qué tenemos aquí? Así que tenemos Napalo, HNL Interface, Focusrite, lo que sea que hay, y quieres que quede de la cama, de la cama, de la cama, de la estudio, rockee, lo que necesito. ¿Qué necesito? Necesito inspirar la talenta, necesito hacer algo que sea increíble. También quiero escuchar todo. Aquí es muy difícil acceder, ¿sabes por qué? Pues ahí, os voy a enseñar. No porque haya nada especial, sino porque está la comida. Los músicos siempre estamos hambrientos. Por cierto, me encanta esta camisa que lleva este tipo, la quiero. Bueno, amigos, ahora estamos en la parte de Roland, y bueno, Roland, como ya sabéis, se está dedicando mucho al audio y video profesional, pero también del consumer, ahora del consumidor. Y hay un mezclador que realmente me apasiona, el VR1 HD. Puedes tener tres entradas de videos, ¿vale? Y entonces puedes directamente cambiar de una pantalla a otra, eligiendo cuál te gusta más. Puedes mezclar directamente y ir directamente a YouTube o Vimeo, Facebook. También puedes dividir la pantalla, Split Screen. Era, ok, esto. Y puedes tener varios tipos de pantalla. Hi, everyone, my name is Jeff from Voss, and we're here at the 2019 NAMP Show in Anaheim. I'm here at the Voss table in the press area, and we have two new products to talk about here, we're really excited about. First of all, we've got the Sparkle Clean Tone Capsule for our Blues Cube line of amps. Just kind of strum a few chords for you guys, so you can hear a little bit of it. Hey guys, Ryan here from D'Angelico Guitars, live at the 2019 NAMP Show in Anaheim, California. Taking a look at some of the new stuff that we're offering in 2019, and also want to tell you a little bit about D'Angelico as a brand. So, D'Angelico Guitars is a New York City-based guitar brand. It was established in 1932 by one luthier named John D'Angelico, who went on to become the most famous jazz guitar builder, really, of all time. After he passed away in 1964, the company changed hands a few times, and then we reignited the brand about eight years ago in 2011. So, we've been back since 2011, and in that time, we have both offered reissues and remakes of original D'Angelico guitars, and we've also expanded the product line significantly. I started playing a little over a decade ago, and Gibson was always the pinnacle, always. All of my heroes, everyone that I aspired to listen to, to try and grow up to be, to play their licks, they always played a Gibson guitar. Gibson changed after him for a long time, but he said, no, no thanks. And there's a new, you know, there's a new team on board, and they presented something, and it's like, okay, this may be, may as well be the Godfather, we couldn't refuse it. Well, my friends, well, this has been the day of the media preview of the NAMM, well, where solo is invited the press. And you have seen the new ones, I can't show you all, but I can tell you that the NAMM, I can tell you that it's a real mess. So that's it, tomorrow, more. We'll see you in the next video. See you later. Oh, by the way, 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 by the way. We'll see you later. Bye. Bye.